Saludos amigos, seguimos aquí en el Poliforum en León y estamos aquí en el World Weed Expo y estamos aquí con un fundador de una empresa muy interesante y ahorita nos va a explicar todo acerca de ella, se llama Smooth Grow. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo está la expo? ¿Qué onda, Sar? Increíble, pues aquí estamos, mira, tratando de llevar y sembrar un poquito para cosechar sonrisas. Eso es lo que hacemos realmente, Sar. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre también, por favor? ¿Qué onda? Yo soy Manuel Alejandro Carrasco Castro, cofundador de Smooth Grow, prácticamente... Eso es. Ahí empezamos. ¿Y Smooth Grow en dónde está, en dónde está ubicada? ¿Cuál es su sede? Ok, nosotros estamos ubicados en Texcoco, Estado de México, muy cerca del área donde está Chapingo, toda la cuna agrícola prácticamente, una de las escuelas más grandes de agricultura en México. De ahí hemos estado sacando mucho, mucho de ventaja para nuestro sustrato. Y de ahí en fuera, pues también estamos en diferentes lados. Estamos en Puerto Escondido, estamos en Mérida y estamos en toda la parte, llamémoslo, ¿cómo te llamas? Noreste de México. Entonces, tienen una operación muy grande. Bueno, están haciendo varias cosas que ahorita vamos a hablar acerca de eso. Y Chapingo, entonces, mira, yo nunca he estado en esa área, yo he escuchado mucho de esa área, pero dicen que sí, cultivan mucho. Pero siempre que me imagino como Estado de México y Ciudad de México, pues edificios, pues pura contaminación. Pero, ¿cómo es allá? Mira, Texcoco está relativamente cerca de la Ciudad de México. Estaremos como unos 30 o 35 kilómetros. En esos 30 o 35 kilómetros que estamos cerca, te puedo decir que cambia mucho. Texcoco ha sido un pueblo que se ha estado convirtiendo exponencialmente en una ciudad. Pero Chapingo te estará abarcando a lo mejor un quinto de lo que es el territorio completo de Texcoco. Es lo que ha mantenido también que los campos de agricultura que ellos siembran experimentalmente o no, tengan una extensión, o sea, súper, súper grandísima en todo este aspecto. Realmente donde nosotros venimos tenemos todavía la libertad de que estamos entre tres sierras, tres diferentes sierras, y esas tres sierras nos permiten estar pegaditos a lo que es la parte de Puebla y pegaditos también a lo que es la parte, digamos, rumbo a Tlaxcala, lo vamos a poner así. Entonces nos permite tener una diversidad bien bonita. Órale. Sí, uno de estos días voy a ir para allá, porque mucha gente me habla de Texcoco y me habla de Chapingo y nunca he ido. Tienes que ir, compadre. Bueno, entonces vayamos al sustrato. SmoothGrow hace varias cosas, pero dime qué es lo que comercializan. Ok, mira, SmoothGrow primero te voy a contar cómo nace, ¿vale? Primero nace por una cuestión de necesidad, mi necesidad. La necesidad en donde yo llevo sembrando más de 15 años. Tuve la oportunidad siempre de criarme en ranchos, en zona agrícola, y pues he aprendido a sembrar de todo. De repente me picó la cosquillita por la parte de la región de donde yo vengo. Se escuchaba, ya sabes, mucho hablar eso de, oye, la marihuana, oye, la cannabis, todo. Y decías, uy, espera, eso es de gente peligrosa. Pero conforme ibas conociendo, a lo mejor ya sabías, ya sabes, la típica de la abuelita, lo tienen en una botellita con alcohol para la Roma, y tú dices, bueno, a lo mejor no es tan malo, oye, vamos a ver qué onda con todo esto. Y me entra la curiosidad, oye, principalmente por querer ver esa parte. O sea, ¿qué carambas es la planta? Empecé yo a los 15 años. Yo actualmente tengo 33 años, ¿de acuerdo? A los 15 años yo planté mi primer plantita, y esa primer plantita la conseguí de una manera, que te puedo decir que hasta el día de hoy la mantengo, en una de mis cepas, que se llama Ojitos de Maguey, la amo. Ahorita te cuento esa historia. Ah, sí, sí. Y esa cepa empieza por esta parte, oye, empieza por la necesidad de que yo necesitaba una tierra que al menos no fuera como la que estaban sembrando el maíz, el sorgo, el trigo en los ranchos de mi familia. ¿Por qué? Porque le echaban mucho químico. Yo plantaba mi planta y sí se daba alto, pero pues yo también yo sabía por parte de los ingenieros que nos ayudaban, de mi padre, de mi abuelo, todo, que eso iba a ser malo. Y yo sabía que si lo iba a fumar me iba a ir peor, me iban a destrozar los mendigos pulmones. Entonces dije, no, a ver, espérate, aquí tenemos un buen, literal, así empezó, tenemos un montón de abono y de círculo aquí, y por acá tengo un buen de composta de todo lo que sale del reguerío del maíz y del trigo. ¿Ahora qué hago, oye? Vamos a combinarlo, y ahí fue cuando empezó la primer partida. Ya posteriormente, cuando empiezo a tener un poquito más de conocimiento o un poquito más de experiencia, y empiezo la ingeniería en biotecnología, me doy cuenta de que podía transformar todo eso. Y dije, ok, a fuerza, ahora me falta algo más. Ya tengo los nutrientes, ya tengo toda esta parte, pero ¿qué me falta? Me falta la vida. O sea, y ahí, ¿sabes? Entras en una como catarsis muy interesante, donde tal vez sí le tienes el respeto a la vida, pero también tienes que entender que la vida proviene de un lado. Entonces yo dije, de la tierra. Yo ya tenía la idea de que todos, va a sonarte un poco pacheco, pero yo tengo la idea de que toda la vida viene del mar, todos venimos del mar. Ok. Y el mar en algún momento descendió y dejó la tierra, y entonces esa vida se quedó en la tierra. Y de ahí viene todo ese viaje, ¿sabes? De ahí viene Smooth Grow realmente, de llevar vida a la vida, como te decía, sembrar para cosechar sonrisas. Igual aquí es siembren vida para cosechar vida. Ok. Entonces, háblame de esta parte que, por lo que me explicaron hace rato, tienen una semilla que han estado mejorando por varios años. Bueno, ojitos de maguey. Ojitos de maguey. Ojitos de maguey es el amor de mi vida. No te lo puedo poner de otra forma. Mira, se me pone la piel chinita. Esta semilla llevo más de 15 años criándola. ¿Cómo la obtuve? La obtuve en un rancho que está en Sinaloa de Leyva. Se llama El Aranjuez. Este rancho, vamos a entrar en un tema un poquito, ya sabes, polémico, que es la cuestión narcotráfico. Entonces, llegaron, ya sabes, quisieron invadir el rancho, tiene una extensión muy grande. Y cuando quieren invadir el rancho, no le quedó de otra a esa familia, más que tratar de conservar su tierra, pelear por su tierra. Ellos sembraban cannabis. Claro que sembraban cannabis. Sembraban maíz. También sembraban de todo. Pero, ojo, el cannabis que ellos sembraban, o sea, eso sí te lo puedo decir y te lo digo porque son conocidos de mi familia. Literal, lo sembraban nada más para el alcohol, para las reumas de las viejitas. O sea, eso es lo que ellos vendían en la plaza del pueblo. Cuando pasa todo este despapallo, oye, pues ya llegaron, mataron a don Pedro, mataron a los caballerangos, a los que estaban ahí trabajando, a todos los peones. Y sobrevivió nada más la hija y la señora, doña Clau. Entonces, esa doña Clau y la hija siguen produciendo medicamentos para los niños con cáncer. A mí me abrieron las puertas de poder tener esas semillas y yo la he creado por 15 años a tal grado de que me he comprometido con ella. O sea, ya sabes, cuando empezaba a llover y yo veía que llovía en el campo, no, espérate, déjale, voy a poner una lonita, no se puede mojar mi planta así. Pero se fue creando. Y esa plantita, ojitos de magia, esa es la historia. Pero también ha pasado por muchas mejoras. Ya vuelvo a lo mismo. Cuando yo integro la parte de ingeniería en biotecnología y ya integro la parte médica, me doy cuenta de que si lo mando a hacer un análisis químico, a lo mejor con una cromatografía, con un espectrómetro, lo que sea, me doy cuenta de que tiene niveles de THC bajos. Y dije, ok, ¿yo para qué quiero un nivel de THC tan alto si también lo quiero de una forma terapéutica? Correcto. Empecemos a estabilizarlo y consigo otra cepa muy buena, que en mi servicio social médico me permitió llegar hasta la Sierra de Guerrero. En esa Sierra de Guerrero, vaya, yo no sabía lo que le entraba. De verdad, yo escogí ahí porque yo dije, Guerrero, playa, oye, Acapulco, playa. No, no es cierto. Me mandaron a la sierra, una sierra perdidilla, y controlada nuevamente por este tipo de gente que te digo. Ok. Este tipo de gente me dice, ¿sabes qué? Aquí tú vienes a curar a mi persona, aquí tú vienes a hacer lo que yo te diga. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, jefe. O sea, nada más con que me garanticen que me pueda regresar a mi casa, todo está en orden. Órale, va, date. Ya empiezo a hacer todo este despapalle, y me doy cuenta de que su planta, conforme me están hablando los viejos del pueblo, de la región, me dicen, no, es que nosotros llevamos sembrando esta planta más de 30 años sin que se cruce con nada. Y yo dije, espérate, esto ya para mi es land race. Esto me gusta. ¿Y cuánto más? ¿30 años mínimo? O hasta más. O sea, ya llegábamos a un conto como de 50 y tantos años. Dije, no, 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 esto, regálenme semillas. Claro, ahí agarra lo que quieras. Hasta se las damos a los marranos. No me digas eso, por favor, está bien, tráetelas. Pero ojo, ya cuando me dan semillas, ellos me permiten entrar a una parte del sembradío, porque es puro barranco, es sierra. Y yo veo las plantas más aptas. Y dije, de estas me voy a llevar mis semillas. Y ya fue cuando la combiné con la parte de la jarilla sinaloa, que es la que sembraban allá en el rancho del Aranjuez. Y al fusionar estas dos, me salió una planta tan chula y tan bonita que dije, no, espérame, tengo que hacer una siembra selectiva de eso. Y ahí empezó la carrera de 15 años de Ojitos de Magui. Que ojo, no es de que esté disponible para todos. Es una edición bien limitada. Solamente saqué 50 paquetes y es para quien la tenga. Entonces, así es esto. Y ese es mi Ojitos de Magui, el amor de mi vida. Entonces, ¿sacas 50 paquetes al año? No, edición única. Ok, esa es la única corrida. La única corrida. Por ahora al menos, sí, porque ya sabes, o sea, es el amor de mi vida. De las demás hay muchas. Pero mi Ojitos de Magui, no, solamente hay una. Órale. Entonces, ¿cómo definirías, cómo se expresa esa genética? ¿Cuál es el fenotipo? El fenotipo dominante es sativa. Completamente sativa. Una sativa mexicana, ya sabes. Hojas largotas, muy pungente, mucho aroma. Y con un efecto, yo lo llamaría psicotrópicamente agradable y reconfortante. Así yo lo considero. Pero también interviene mucho el amor que le he puesto, ¿sabes? Yo creo que eso ya es a lo mejor mi devorado y mental. Pero al menos a la gente la que lo ha probado dice, güey, ¿esto de dónde es? O sea, ¿es genética norteamericana, es europea? Que es, no papi, 100% mexicana, mexa, por eso. Nice. Entonces me estás diciendo físicamente es alta, es una sativa, como dices. Y luego terpenos, ¿cómo lo ves? ¿Qué tipo de terpenos? Pues yo me iría más que nada por un limonene, tal vez un mirceno. Ok. Y tal vez algo más fenólico. Yo me iría por esa parte. ¿Qué es fenólico? Fenólico, haz de cuenta que tienes como la parte entre, ¿cómo te diré? Esa parte pungente de un skunk, pero más discreto como un cempasúchil. Así yo lo llamaría, de esa forma. Y eso es lo que realmente a mí me encanta del ojitos de maguey. Pero ojo, ojitos de maguey ha sido también madre y padre, en algunos casos, de otras cepas que hemos tenido. O sea, de ahí ha derivado genéticas. Pero a final de cuentas, de altura te la puedo describir. Que si yo la siembro en mi casa, tu casa, cuando gustes, en tierra madre directa, pues tengo pinitos de unos 3 metros o de 3 y medio. Y de ancho, pues no, no le alcanzo ni a abrazar. Oye, es un arbolito de Navidad. Ya si lo tengo en siembra controlada, a lo mejor en una maceta de 10 litros, de metro y medio, metro ochenta. Ya depende también, va a depender el nudo, ¿sabes? De nudo a nudo y qué tanta luz le estuve dando y qué tan cómoda andaba la plantilla. Pero de que es productora, es productora aguantadora como ella misma. Y amorosa como solamente conmigo sabe ser. Entonces, siempre pregunto esas tres preguntas. O sea, ¿cuál es el fenotipo físico? ¿Cuál es el terpeno, los sabores, cómo huele o cosas así? Y el tercero es, si lo ves como una timeline de una hora, ¿cómo es el viaje? ¿Cómo empieza, cómo lo ves? Ok, primero ya sabes, empieza ese boost mental, ¿sabes? Eso donde empiezas a sentir todo ese cosquilleo y de repente como que te recorre el calorcillo por aquí. Todo sin paniqueados, nada, así riquillo. Ya después empiezas como a divertirte. Empiezas ya sabes, como a ver a profundidad y dices, oye, tal vez yo estaba viendo esta película ayer, pero nunca había entendido esto. Ya van como 10 veces que veo, no sé, la película que quieras, pero nunca había entendido este mensaje. ¡Wow! Y de repente estoy escuchando a lo mejor una rola y dices, oye, neta, estoy escuchando la trompeta, el tambor, el violín. Y dices, wow, espérate, esto está increíble. ¿Y no traigo los balls? No, 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 aquí traigo mis audífonos normales. Y dices, oye, qué coqueto está esto. Esa sí, digamos que es la primera fase. Segunda fase, relajación. Ahora sí ya sientes como todo se empieza como que a aflojar. Ya dices, ah, vamos a descansar un ratito, no hay bronca. Tercera fase, los munchies. No esos munchies agresivos, ya sabes, que agarras el camarón con la Nutella y te lo comes. No, 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 no. Te agarras los munchies, ya sabes, de esta forma en que dices, oye, ¿sabes qué? Una frutita bien rica. Oye, qué rico, oye, ¿sabes qué? Me voy a tomar así hasta una chelita. Qué fresca me está cayendo la chelita. Y después de ahí, a seguir con tu chamba, no hay bronca. Siempre estás como en ese momento eufórico, reconfortante y sin perder la visión. O sea, te puedes perder si tú quieres, ¿verdad? O sea, ahí tú le das línea donde quieras. Pero siempre está esa parte donde puedes volver a seguir de donde te quedaste. O sea, no te quedas así como ya, ya me quedé todo stoned y ya para aquí, para la huevonada, hasta mañana y nos vemos. No voy a ser productivo. No, esto te hace productivo. Esta es la parte bien bonita de esto. Vale, esa es una buena descripción. Y entonces, dime, ¿tienes esta corrida que es limitada? ¿Pero vas a hacer otras strains o...? Ah, claro. No, no, no. En cuestión de strains vamos a ir sacando diferentes. Porque lo que nosotros estamos buscando, mira, tú sabes muy bien cómo es este tema de las semillas, ¿cierto? Sabes que tenemos semillas regulares, feminizadas y demás. Por comodidad, lo mejor es tener una semilla feminizada. Porque pues ya tienes asegurada tu cosecha. Pero yo estoy tratando de invitar a la gente, estoy tratando de invitar al que se atreva realmente a autocultivarse, no a depender de un banco de semillas. Aunque me echan muchos de encima. Yo lo que quiero es que la gente igual experimente lo que yo experimenté con ojitos de maguey, de ir buscando mis cepas, ir hibridizándolas, ir haciendo todo. Y dije, va, ¿por qué la demás gente no lo puede hacer? O sea, le voy a vender regulares de una strain ya al menos que tiene un linaje, llamémoslo apto o ya esté estable. Y de aquí que ellos también si quieren volver a producir sus propios ojitos de maguey, no me vuelvan a comprar, ya saben hacerlo. Así que si les salió bien o no, pues ya veremos qué onda. Pero mientras que sean autosuficientes, autonomía. Porque yo creo que el mexicano, oye, tú me dices que vienes de Colorado. Sí. Ok. Si tú vienes de Colorado, yo supongo que ya tú estás acostumbrado a ver a la gente cómo trabaja. Llegaste a ver inclusive hasta inmigrantes cómo trabajaban, a los propios de ahí cómo trabajaban. Allá los mexicanos son bien chambeadores. Sí, correcto. Pero aquí, aquí es algo diferente. A veces los mexicanos se confían de que ya tienen a lo mejor la tierra, el negocio, la tiendita. Y ya no quieren chambear. Sí. Lo mismo pasa con esto. No quieren autocultivarse. Tienen el acceso a un permiso de autocultivo y no lo quieren hacer. Lo tienen accesible. Prefieren ir al punto a comprar algo ya nomás para agarrar, moler y rolar. En vez de meter las manos y ver cómo crece ese amor, oye. Entonces, por eso te diría, también las corridas no son tan grandes. Porque aquí está el que quiere estar. Yo creo que tú has tenido una carrera en esta parte donde llegábamos hace rato a esa conclusión. Es tu hobby. Es mi hobby. De aquí apenas estamos viendo si hacemos, ¿cómo se dice? En pininos para sacar algo más, ¿no? Sí. Entonces, mira. El único problema que tenemos es esa parte. ¿Cómo le haces a la gente que siembre lo que quiere sembrar? O cómo le creas la necesidad a la gente de que siembre su propio autoconsumo. Está canijo, oye. Pero, por eso son ediciones limitadas. Quien quiere y quien entiende esa parte lo va a tener. Y que no, hay opciones ilimitadas. Hay libertad. Entonces, tú hablas con varios, este... Bueno, serían breeders, ¿no? Exacto. ¿Tienes contacto con varios breeders en México o no tantos? Uy, eso no te lo podría confesar así. Pero sí, conocemos tanto a growers como a breeders. Ok. Y en la parte de breeding, o sea, todo lo que es el breeding y todo el linaje genético, toda esa parte, tenemos, ya sabes, como esos grow diaries que tú ves en internet. Nosotros también tenemos nuestros diarios, pero tenemos grupos, ya sabes, privados entre nosotros y estamos en el celular. Así yo, oye, canijo, mira, me salió esta mutación, ¿qué hago? Oye, varió en color, tengo esta hoja, tal vez, no sé, con una variación de color aquí y que me salió lisa y todo. Y vamos checando, oye, porque pues a final de cuentas, cuando juegas con una genética de lo que sea, de cualquier raza, va a haber variaciones y mutaciones. El detalle es, entre todos, pues obviamente si yo siembro a lo mejor un número, dos plantas, otro breeder me va a plantar 10 plantas y otro breeder va a plantar 100 plantas, ¿sabes? Y ahí es donde vamos enfocándote y decimos, va, ya tenemos algo nuestro. Ahí es donde creamos una comunidad y la comunidad de breeders en México somos muy unida. Pero también hay de breeders a breeders, oye, porque hay breeders que te van a querer criar para sacar kilos, ya vemos breeders que criamos por amor al arte, nada más. Sí, hay cliques y yo sé que también hay como grupos que ya no se caen bien con otros grupos o hicieron cosas que molestaron al grupo de breeders. Pero, dude, entonces, nada más para terminar aquí, tu marca que se llama Smooth Grow, pero ahorita estás vendiendo la corrida limitada de ojitos de maguey y la tierra. Tenemos tres strains hoy. Las tres strains que manejamos es Mexacana, que es crema michoacana mezclada con Tijuana. Tenemos Guaxaca, que Guaxaca es Malinali Sierra Madre con Cipolite Haze. Y tenemos ojitos de maguey, que es Jarilla Sinaloa con Golden Acapulco. Esa es nuestra primer tirada ahorita. Y del sustrato, sí, tenemos un sustrato que es un Living Soil. Es, vuelvo a lo mismo, suelo vivo para que tu planta siempre esté viva. Tiene esporas de micorrisas, tiene micronutrientes, tiene todo lo que es una microbiota, o sea, tiene una vida ahí activada, que se va, en el momento en el que tú la riegas, digamos que van a eclosionar, van a empezar a hacer toda su transmutación. Y una vez ya que haya raíces de la planta, se van a adherir a esas raíces, van a mejorar el metabolismo, te van a dar mayor rendimiento, mejor fruto, bueno, mejor flor en este caso, mayor turgencia. La turgencia es todo el detonante genético. Es decir, si yo te digo que esta planta va a oler a limón con chicle y va a ser verde con azul, vas a detonar eso, o sea, garantizas realmente esa turgencia, que es muy importante. Y nosotros nada más tenemos un nutriente más. Nuestro catálogo es muy pequeño. Un living soil y un living nutrient. Nuestro living nutrient prácticamente son pequeñas colonias de más de 40 microbiotas, más de 40 hongos, levaduras, bacterias, que van a crear toda una red, lo que nosotros llamamos la web food soil, que prácticamente es toda la red de alimentación del sustrato, la red trófica de alimentación. Y en esa red trófica lo que estamos haciendo es de que optimizamos el desarrollo reticular para tener una mayor síntesis a nivel azúcares complejos desdoblados de la planta en una síntesis que se da con la luz, su fotosíntesis, y eso que se ve impactado en los frutos finales, por una cuestión tanto de gusto, de sabor y de ética. Porque la ética aquí juega mucho, ¿eh? Unos te van a vender cogollos padrísimos, pero con hormona de crecimiento, con PGRs, ¿cómo pa' qué? Órale. Bueno, entonces, amigo, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Hay página web o cómo puede...? Ok, página web es smoothgrow.com.mx. Tenemos las redes sociales, pero Instagram es donde estamos más activos. Ya sabes, nos beta el algoritmo, ¿qué te puedo decir? Y somos smoothgrowoficial en Instagram. Cualquier cosa también, pues simplemente ahí en esas páginas están nuestros contactos al teléfono directo, al WhatsApp, al Telegram, todo ese asunto, y cualquier duda, pedido de más, es que directamente con nosotros o con los chicos que nos apoyan como Anónima Pacheca, ellas síganla también, por favor, por Instagram, a la Anónima Pacheca, a los de La Hora de la Chora, igual, esos carnalillos de Guadalajara, poca madre. La Chora del Pío. ¿Cómo, perdón? La Chora del Pío, ¿no? No, La Hora de la Chora. ¿Es otra? Ah, ok, ok. Sí, La Hora de la Chora es con Carlos y con Pau, con Pris, perdóname, Prispánica, la Prispánica, igual, chulada de niña, esa es una mujer que de verdad te ha portado la playera como nadie lo ha portado, y ellos igual los encuentran en YouTube o los encuentran igual en el Instagram, ellos producen una marca que se llama Mojo, que es un grinder juguete, muy padrísimo, y luego igual, date una vuelta con ellos. Yo los voy a seguir. Sí, porfa. Salve, bro, muchas gracias por la entrevista, Dill, y a lo mejor nos vemos algún día en Texcoco y podemos hacer una entrevista más a fondo. O ¿por qué no importa escondido y te vas a los hoteles 420, Rey? Sí, eso es, creo que sí. Vete para allá, ahí te esperamos. Sí, he escuchado muy buenas cosas, especialmente últimamente, y, like, entonces puede que sí. Todo México rifa, ¿qué te digo? Sí, sí. México es chingón. Ey, yo también he estado en, ¿cómo se llama? En Sinaloa y me ha gustado mucho. Y sé lo que hablas, este, la gente trabajadora, y me gusta mucho, entonces, nos vamos a estar viendo. For sure. Entonces, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Sar. Entonces, nos estamos viendo. Gustazo, compadre. Chao.